Principios de corriente alterna, parte 1. Manipular los elementos que conforman las instalaciones eléctricas en una casa o en una industria requiere la comprensión de conceptos de la energía eléctrica, en particular de la corriente alterna. En esta clase, daremos respuesta a las preguntas ¿Cómo se genera, se transporta y se distribuye la energía eléctrica? ¿Cuáles son los parámetros que debe dominar un electricista sobre la corriente alterna? La electricidad que llega a nuestros hogares es generada por plantas hidroeléctricas, termoeléctricas, eólicas, fotovoltaicas o por plantas nucleares. El generador es el encargado de producir la energía eléctrica, el cual debe rotar, y esta rotación se hace aprovechando la energía del calor de una termoeléctrica, la fuerza del agua de una hidroeléctrica, la fuerza del viento en una eólica, la energía solar en una fotovoltaica o bien la energía en una planta nuclear. La energía viaja desde la planta generadora por medio de los cables de cobre o aluminio que pueden soportar alto voltaje. Llega hasta las subestaciones eléctricas de las ciudades para ser distribuida. En los postes cercanos a los hogares se encuentran los transformadores que convierten la energía eléctrica para su entrega en un rango de 127 volts más menos 10%. En la entrada de la casa, la Comisión Federal de Electricidad coloca los medidores de consumo eléctrico y después se conecta de éste a una caja con fusibles, conocida normalmente como switch, ya que se puede interrumpir la energía eléctrica de toda la casa desde ese punto. Para entender los parámetros de la corriente alterna, regresemos al generador que la produjo. El generador no es otra cosa que dos imanes y un colector de líneas de fuerza del campo magnético. El estator sostiene por un lado el lado sur del imán y por el otro el norte. El rotor gira y va recolectando las líneas. El giro completo es de 360 grados, es decir, es una vuelta completa. En los primeros 90 grados, el corte de líneas magnéticas es convertido en energía eléctrica que aumenta hasta un máximo. En los siguientes 90 grados, la energía disminuye hasta cero, porque no recolecta más líneas. Hasta este momento, el rotor ha dado media vuelta, es decir, 180 grados. En los siguientes 90 grados, se repite la acción, pero en sentido contrario, por lo que aumenta la corriente negativa. Y en los últimos 90 grados, la energía negativa disminuye hasta cero, porque no hay corte de líneas magnéticas. Esta acción del rotor se repite 60 veces por segundo y se le conoce como frecuencia. La energía eléctrica que llega a nuestros hogares tiene la frecuencia de 60 ciclos por segundo o 60 hertz. La unidad de voltaje es el volt y se representa con la letra V. El transformador de la Comisión Federal de Electricidad entrega a los hogares 127 volts más menos 10%. Es común tener variaciones de voltaje que pueden dañar o disminuir la vida útil de los aparatos eléctricos y electrónicos. Por ello, en los hogares se utilizan reguladores de voltaje. Soluciones de la Comisión Federal de Electricidad Gracias por ver el video.